Buenas noches, gracias a todos y a todos por estar aquí y acompañarme. Antes de nada, quiero dedicarle esta presentación a Camila Ibarrola Rodríguez y a Santi Ibarrola Rodríguez, que me ayudaron a inspirarme para la presentación. Yo soy poeta en donde siempre trato de traer su voz. Y la primera voz que me viene ahora es la de Alberto Cortés, que es un poeta argentino, que dice, qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna, de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver chofer. Bueno, en el 2005 tuve la oportunidad de empezar una relación con un amigo y yo era muy de ponerme muchos límites, era mucho de decir, yo nunca hice esto, entonces ahora no puedo hacer esto. Entonces él, Fabio, me dijo un día, vos son más que tu biografía. Y eso realmente hoy para mí tiene mucho sentido y voy a tratar de contarles cortito cuál es ese sentido para mí. Bueno, muchas veces no le damos importancia a la emoción. Yo trabajo con las palabras, entonces me gusta desarmar. Yo siempre digo que las palabras son como un alfajor de maicena. Quien comió alguna vez un alfajor de maicena sabe que inmediatamente cuando metes un alfajor se deshace en la boca. Y yo trato de hacer eso con la palabra. Y me gusta mucho la palabra nosotros. Y alguien, un fueguito que anda por aquí, me enseñó a usar el guión para separar las palabras. Y cuando separamos las palabras nosotros, no queda nos y otros. En ese sentido, entendemos por qué el otro adquiere sentido en nuestra vida. La experiencia es a través, es solamente a través del otro que nosotros descubrimos el mundo. Es con el otro que vamos siempre llevando ese oficio tan lindo que tenemos como es nuestro oficio de vivir. Y cuando hay otros en la vida, y permítanme contarles un poco de mi experiencia. Los otros que habitan mi vida me han siempre mostrado cosas. Montrado la vida, montrado la energía que surge. Y yo estoy infinitamente agradecido porque creo que más allá de las ideas que podamos tener, más allá de lo que podamos pensar, o de lo que podamos, de lo que nos identifique, me encantó y agradezco a Luis que haya puesto el cuerpo en esta conversación que estamos teniendo. Y me parece mágico porque es desde el cuerpo, desde la mirada, desde las manos, desde el abrazo, desde el calor del otro que realmente vamos construyendo. Y sí, 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 llevamos todo esto que les estoy contando a la biografía del país, ya que hablamos de biografía. En realidad a mí no me gusta mucho usar la palabra biografía porque me recuerda al nombre de un medicamento. Y yo con los medicamentos tengo una enemistad ancestral. Entonces yo prefiero llamarlo, llamarles historias, historias, cuentos. Yo todos los días cuando me levanto me dedico a escribir cuentos que son narrados por muchas voces. Y ya las voces son las que todos los días trato de reflejar. Y como buen poeta, así como comencé con una frase, quiero terminar con otra que resume un poco mi búsqueda hasta el momento. La frase dice, y la voy a decir despacito, le indico el envejimiento de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. Muchas gracias. 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 Gracias.